El Club Deportivo Tricolor de San Javier inauguró nuevas infraestructuras deportivas gracias a una inversión superior a los 72 millones de pesos financiados a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal PMU de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdede. Estamos muy contentos de la inauguración de las graderías y cierre perimetral del Club Deportivo Tricolor de San Javier. Por un monto de más de 72 millones de inversión, estamos dando cumplimiento a mejorar los espacios públicos, mejorar las instalaciones y equipamiento para promover el deporte en las comunidades. El proyecto incluye la construcción de cierres perimetrales con perfiles de acero y malla electrosoldadas, un módulo de gradería con perfiles de acero y listones de madera y un sendero accesible de hormigón. Me encuentro en la cancha de Tricolor, comuna de San Javier, aquí en nuestra comuna, en donde estamos inaugurando ya el cierre perimetral y estamos inaugurando lo que fue un proyecto por los propios Tricolorinos y el municipio para que tengan cancha en mejores condiciones. Aquí estamos entregando una inversión de aproximadamente 70 millones de pesos. Un trabajo en el Club Deportivo Emblemático de San Javier. Las mejoras buscan promover el deporte y la actividad física en la comunidad, beneficiando a los vecinos y vecinas del sector.